¡Hola Cuchupletillas! Bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de unas cuantas preguntas que me habéis hecho a lo largo del tiempo que llevo en Youtube y es como comencé en Youtube porque mi canal se llama Glaris y varias preguntas relacionadas sobre Youtube Para los que no me conozcáis bienvenidos a mi canal, me llamo Tamara, mi canal trata sobre blogs diarios sobre mi experiencia en la maternidad, sobre el embarazo a veces también hacemos tags y unas cuantas cositas random, tengo una bebé de 8 meses actualmente y nada, pues si te interesa este tipo de cosillas te invito a que te suscribas a mi canal y sigamos viendo el vídeo Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno, para empezar porque comencé en Youtube una de las preguntas más solicitadas era esta bien, comencé porque en Tune del 2013 nos enteramos de que íbamos a ser papás de que estaba embarazada yo al principio pues me hice un test de embarazo porque sí que es verdad que tenía un retraso de no me acuerdo ahora mismo si son de dos o tres semanas así que decidí que hacernos un test de embarazo me dio negativo así que como tenía unos dolores muy extraños en la zona de los ovarios y los riñones decidí ir al hospital yo por esas fechas siempre tenía problemas de riñones como ya sabéis muchas de vosotras tengo un guiste en el lado derecho del riñón y siempre me trae muchos febraderos de cabeza muchos problemas así que para salir de dudas decidí presentarme a urgencias y que me hiciesen unas analíticas a ver si todo estaba bien al hacerme unas analíticas en el hospital me dijeron que en el riñón no tenía nada que estaba todo perfecto pero que estaba embarazada yo claro me quedé súper sorprendida porque sí que es verdad que habíamos dejado de tomar precauciones hacía un mes pero no nos lo esperábamos no pensábamos pues eso que nos íbamos a quedar tan rápido embarazados así que en ese momento no era como muy buscado era un poco así sorpresa ¿no? el caso es que nos alegramos muchísimo pues que en cuanto te enteras un niño es una alegría y estábamos súper entusiasmado pero un día empecé a tener un pequeño sangrado y tuvimos que volver a urgencias y en ese momento nos dijeron que el saco vitelino era muy pequeño y que teníamos bastante riesgo de sufrir un aborto así que yo en ese momento me puse muy triste me acerraba a todo me acerraba a la fe a las ganas de de tener el bebé de que no iba a pasar nada pero nos remitieron al ginecólogo a las dos semanas para seguir viendo la evolución del embarazo como iba y efectivamente nos dijeron que el corazoncito de nuestro pequeño se había parado y me tenía que hacer un legrado en ese momento caigo como en una pequeña depresión por así decirlo estoy super mal super enfuscada metida en mi misma siento que nada me va bien siento que que me pregunto por qué me ha sucedido eso por qué a mí por qué llego a encerrarme demasiado en mi misma y a coger una pequeña depresión el caso es que decidimos también alter a un perrito porque jonathan pues trabajaba me sentía muy sola y me iba a venir muy bien un perrito pues para sentirme más acompañada salir a la calle pasearle y estar un poquito más ágil el caso es que cuando nos dieron al perro nos lo dieron con el parvovirus el parvovirus lo suelen coger los cachorrillos cuando no están vacunados y suelen estar pues normalmente mal cuidados entre excrementos al aire libre es un virus que les deshidrata hasta que se acaba muriendo nosotros le intentamos llevar al 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 veterinario el veterinario nos dijo que este tipo de virus era muy difícil curarlos nos gastamos mucho dinero en intentar curar al perrito porque no desistimos porque le queríamos ya llevaba un mes con nosotros y le teníamos muchísimo cariño sobre todo yo que estaba súper pegada a él y finalmente el perrito pues muere así que otro palazo más para mí así que acabo súper súper mal súper hundida y nada no sé llego a una semidepresión no? así que intento ver vídeos en en youtube de cómo buscar el embarazo de probabilidades de aborto de las experiencias en abortos de experiencias sobre el embarazo y todo este tipo de cosas y veo que hay súper poco vídeo o material en internet sobre este tipo de casos así que digo pues nada cuando me espere a los tres meses que tengo que esperar que me han dado de plazo los ginecólogos para volverme a quedar embarazada pues decido yo hacer blogs o o vídeos contando mi experiencia en el embarazo o en lo que me va sucediendo durante la búsqueda del embarazo así es como un comienzo intentando también ayudar a otras personas que están en la misma situación como yo con los mismos miedos con las mismas inquietudes con las mismas cosillas así que cuando muchísimas de vosotros me decís que os ayudan mis vídeos que os tranquilizan o que os sirven pues yo soy en ese momento la persona más feliz del mundo porque siento que otras personas que han estado en la misma situación que yo pues les he ayudado aunque sea un poquito el nombre de Clarice eh también me preguntáis mucho que por qué me lo puse y es porque justo antes de abrirme el canal eh Jonathan me dijo de ver por primera vez en mi vida El silencio de los corderos es una película preciosa no sé como nunca la pude ver pero a mí me encantó me fascinó y me quedé embudada es más la vi como tres veces más y la protagonista del silencio de los corderos se llama Clarice así que como no sabía exactamente qué ponerme en el canal porque no lo sabía los nombres largos como que me me aturullan bastante si no los nombres simples pues no me gustaba mucho así que decidí ponerme ese no tiene más explicación también deciros que gracias a Youtube he conocido a mucha gente buena mucha gente bonita y me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho en salir de mis depresiones que tenías antes antes de quedarme embarazada me ha ayudado mucho a despejarme me ha ayudado muchísimo a leer vuestros comentarios a leer a chicas que estaban en mi situación a leeros simplemente a estar en contacto con vosotras al crear una familia aquí en Youtube que sin apenas conocernos nos cogemos muchísimo cariño nos dedicamos un tiempo yo en hacer vídeos para vosotras y vosotras en verme a mí sin nada a cambio o sea de forma altruista por así decirlo me dais muchísimo cariño muchísimo apoyo y y la verdad es que me ha servido muchísimo muchísimo porque porque sí porque yo antes de no estar en Youtube había acabado de de estudiar no sabía qué hacer no tenía trabajo estaba un poco ya sabéis cómo es la situación en España aburrida y y esto me ayudó pues a despejarme a salir un poco de mi rutina a salir un poco de de sofá manta y estar en mí misma todo el rato comiéndome la cabeza así que os tengo que dar muchísimas muchísimas gracias porque sé que vosotras ahora me veis muy feliz y muchos comentarios es jota me encantaría pues estar como tú tener un bebé sí está genial y llegará un momento en el que tú estés bien estés feliz tendrás un hijo una hija una familia y estarás genial pero también quiero que sepáis que yo tuve mi momento malo que yo también lo he pasado mal en esta vida ya lo sabéis por otro vídeo que hice de hablándonos sobre mi familia y no todo ha sido un camino de rosas gracias a ellos pues tengo a jonathan que es un pilar fundamental mío que seguramente que si no estuviese él yo estaría caída y también tengo a martina que es el otro pilar fundamental de mi vida que me sujeta pero también vosotros formáis un pilar que también me sujeta y me hace muy feliz así que nada espero que os haya servido de respuesta algunas cuestiones que teníais y nada que si tenéis alguna pregunta duda o lo que sea me la podéis escribir en la cajita de información si me queréis decir pues Tamara quiero que hagas este vídeo quiero que contestes esta pregunta pues nada me la escribís en la cajita de información yo lo tengo en cuenta y seguro que hago un vídeo de preguntas y respuestas así que nada espero que os haya gustado un besito muy muy grande nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros y darle a like si os ha gustado un besito un besito un besito un besito un besito un besito un besito